Hola amigos, hoy en Luz y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a Emiliano Gironella, un pintor que concibe su vocación artística como un destino movido por una profunda conciencia histórica. Emiliano, para comenzar sin duda, tú provienes de una familia de artistas, tu padre Alberto Gironella, tu madre Carmen Parra. ¿Alguna vez pensaste que dedicarte a alguna otra cosa que no fuera el arte? Pues bueno, dentro del universo que fue mi familia, mi padre, mi madre, también mencionar a mi abuelo, el arquitecto Parra, son mundos muy atractivos. El mundo del arte es el mundo que el ser humano ha concebido donde se mueve la libertad, donde las únicas barreras que tú tienes es tu propio pensamiento y la capacidad que tengas para expresarlo. Entonces era un mundo muy atractivo para dejarlo. Yo nunca pensé dedicarme fuera del arte, lo que sí es, siempre he tenido otra, o sea, cosas así como el cine me ha atraído mucho, que nunca lo he hecho, pero no, siempre he estado, mi vida siempre ha girado alrededor del arte. ¿Cuándo descubres tu vocación como pintor, como artista? Bueno, yo siempre sabía que iba a estar, me iba a dedicar al arte, mi vocación como artista se va descubriendo en el camino, porque uno cuando va creciendo con tantas influencias, bueno, ya sabía que iba a ser artista, lo contesté, pero uno se va cargando de las influencias que tiene mi abuelo, mi padre y mi madre, como una forma muy poderosa que son los universos que ellos me dieron. Mi vocación se va cuando trabaja uno mismo con su trabajo. Yo empecé como fotógrafo, después hice grabado, he hecho escultura, que son dentro de las técnicas de las artes plásticas, técnicas que no habían sido recurrentemente utilizadas por mis padres para tener un terreno, digamos, más libre. Cuando digo lo de la vocación, la vocación de un artista se encuentra en su obra. Cuando uno se siente libre en lo que está haciendo y se va, digamos, desempolvando de las diferentes influencias que haya tenido, que en mi caso, pues son todas. Todo artista ha sido influenciado por gente y cada artista, pues esas influencias es lo que hace que marque su lenguaje. Y lo que no es tradición es plagio. Yo pertenezco a una tradición plástica dentro de este país y voy buscando mi vocación y voy buscando mi lenguaje, pero es un ejercicio diario. Cada vez viendo mi trabajo, que lleva una trayectoria profesional de 10 años, cada vez me siento más libre dentro de mi trayectoria artística y más seguro de encontrar un lenguaje personal. Y también hay esa cosa de no repetirse mucho, no volverse retórico en lo que uno está haciendo, porque ese es el único encarcelamiento que puede existir en el mundo del arte. Los artistas que ya nada más se repiten. Como decía Picasso, yo puedo copiar a todos menos a mí mismo. ¿Y cuál fue el apoyo de tus padres y la respuesta de ellos? Bueno, el apoyo es la educación. O sea, yo tuve una educación que a la edad de 10 años ya conocía los principales museos de Europa. Siendo hijo único, tuve el acceso directo a personajes los cuales mis padres fueron amigos, desde Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Entonces, como era hijo único, me crecí entre adultos. Entonces, esa vocación, esa infancia, que dicen infancia es destino, me marcó muchísimo. Digamos, ese fue el, me marcó muchísimo, fue un apoyo, ¿no? Tuve una infancia corta y una madurez muy rápida por esa cuestión de crecer entre adultos. El apoyo real, pues, es un apoyo, más que nada cuando veo lo de, el apoyo profesional, cuando veo los errores que han cometido mis padres, pues no los haces, ¿no? Claro. Y la otra cosa, pues, ellos han, ellos trabajaron, han trabajado, pues, todo el tiempo en el mundo del arte. Entonces, pues, me, eran, pues, desde apoyo técnico, desde apoyo de cómo enmarcar, desde apoyo de muchas cosas, ¿no? Y, mira, ¿tu estilo es, este, innovador o tienes alguna influencia de tus padres? Influencias, como dije, este, cuando son mis padres, o sea, no puedo negar la influencia de mi madre, de mi padre, dentro de mi trabajo. Mis técnicas, algunas son, este, totalmente innovadoras, o sea, tengo algunas técnicas engrabadas en madera, que trabajo con encaustos, que son, este, técnicas que, puede decir, o sea, no inventé el grabado en madera o la encástica, pero hago cierto tipo de combinaciones que no las he visto reflejadas en ningún otro artista. Las influencias, hay influencias de, o sea, en mi trabajo, desde alguna, desde la manufactura, o sea, ahora sí que lo traigo en los genes, donde se puede ver algo de mi padre o algo de mi madre, pero yo lo que he trabajado también son con sus fantasmas, ¿no? Para mi padre los grandes fantasmas, la pintura española, la literatura, todos esos fantasmas de mi padre, yo para dialogar con él, como era alguien muy difícil, a veces hacía exposiciones que eran un poco fuera de contexto para un artista joven, como yo hacerle un homenaje a André Bretón o a Ramón Gómez de la Serna, eran exposiciones que yo hacía para dialogar con mi padre, más que unas exposiciones que tuvieran influencia, de, este, una influencia dentro de mi trabajo. Pero el diálogo, era un diálogo entre artistas, pero era padre e hijo. Y, este, la trayectoria, yo no, no tuve una formación profesional, mi formación fue a través de mis padres, pero ahorita, bueno, cada vez en mi trabajo, la libertad que siento y mi, y mi, este, ahora sí, mi lenguaje, pues cada vez es más propio. Pero hay que, hay que como sacudirse como los perros esos de, cuando salen de, de las albercas todos mojados, pues hay que sacudirse también de las influencias, ¿no? Y más cuando están tan cargadas dentro de una familia, que es mi caso. Y, yo puedo decir, o sea, que ya me las he sacudido y que voy buscando cada vez más técnicas y más cosas que tengan que ver con lo que uno lleva dentro, ¿no? Comentabas hace rato que conociste grandes figuras del arte. ¿Ellos influenciaron en tu obra? ¿Dejaron alguna huella en ti? Sí. O sea, uno como artista, no puedes decir, te influenciaron. A mí el arte me influencia todos los días. Este, o sea, dejar una huella en ti ya es como platicar con, con un viejito, ¿no? Ya, ya ahora sí, ya lo pasado, pasado. O sea, a mí, yo estoy, soy un artista joven. A mí las influencias, las huellas son cotidianas. Yo he tenido la oportunidad de la infancia de conocer a grandes artistas, pero conozco artistas todo el tiempo. Gente como, bueno, Demian Hertz, que es un artista inglés muy importante. Gente como Barceló, que he conocido. Este, o sea, que cuando conoces a ese tipo de gente, uno tiene que tener la capacidad de ser como esponja, porque son creadores muy importantes que hay que absorber todo. Yendo a exposiciones, moviéndote, siempre uno debe tener la capacidad de esponja para poder absorber todos y no que te dejen marca o que te dejen huella cada uno, pero, este, hay, el arte, hay que succionar lo bueno, ¿no? Y tratar con todo eso, tratar de hacer un trabajo más honesto y más digno. Vamos a un corte y cuando regresemos seguimos platicando con Emiliano Gironella, quien nos hablará sobre El Aire, Centro de Arte. Gracias por acompañarnos en Luz y Yo con nuestro invitado de hoy, Emiliano Gironella. Emiliano, platícanos de tu Centro de Arte, ¿cómo nació la idea? Pues el Centro de Arte El Aire nació como, ahora sí que la necesidad del movimiento que teníamos entre mi madre, mi padre y yo, eran la organización de varias exposiciones, varios proyectos, entonces mi madre tenía, bueno, tiene una casa que era la casa donde vivió Covarrubias, que era un artista y la decidimos hacer un pequeño centro cultural. Ese centro cultural ya lo tenemos abierto desde hace siete años, pasamos por una remodelación que nos ha llevado un año, donde construimos la biblioteca de mi padre y, bueno, que se volvió la biblioteca familiar. El acervo principal son los libros de mi padre, que son alrededor de ocho mil volúmenes y cuatro mil volúmenes entre mi madre y yo, donde hay una pequeña sala de exposiciones y donde lo que se hacen son proyectos. Hemos apoyado a varios jóvenes artistas, se han expuesto ahí y lo que nos interesa es generar proyectos culturales con la idea de invitar a la iniciativa privada, patrocinadores, que es toda una, o sea, es un nuevo lenguaje en México, ¿no? En México, a través del gran movimiento que se hacen los muralistas, del arte oficial y del partido que duró en el poder tanto tiempo, se hace una relación del aparato cultural con el aparato político que a mí me tocó ver el rompimiento, ¿no? Ahorita, si tú vas por el, ahora sí que si vas por el mundo, el arte está financiado a través de instituciones privadas y no del gobierno. Aquí las relaciones que han existido con el gobierno y los artistas han sido tan estrechas que cada artista quiere su museo, que cosas así. Entonces, el Aire Centro de Arte, sus proyectos tienen que ver con una... Bueno, tienen sus proyectos que son de los artistas que estamos ahí, pero también proyectos que tengan que ver con identidad nacional, proyectos que sean autofinanciables a través de la iniciativa privada. La idea también de involucrar a los patrocinadores, porque también con esa relación los patrocinadores no estaban acostumbrados a dar al arte, ¿no? O sea, era como una relación, era una responsabilidad del gobierno. Entonces, el Aire Centro de Arte busca abrirse y promover proyectos a través de la iniciativa privada, ¿no? Y es una hace, ¿no? También con una cuestión de dulcibilidad de impuestos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente hacia tu centro de arte? Bueno, hemos hecho proyectos, la respuesta es buena. Ahorita estamos en una metamorfosis del lugar. Se construyó la biblioteca, un taller de gráfica, un lugar de cocina experimental. Es así como un lugar, digamos, locochón. No existe un equivalente en México. No es una galería, es donde se reúnen muchas cosas, ¿no? Son oficinas, taller de gráfica, lo de la cocina. Es un, como dicen los gringos, un think tank, ¿no? Un lugar donde se van concibiendo ideas y se van trabajando. Han salido varios proyectos editoriales. Creemos que tenemos una respuesta buena. No nos podemos comparar con nadie porque lo que nosotros hacemos, digamos, no hay competencia. Entonces, este... Pero estamos satisfechos con nuestro trabajo. Claro. Viana, ¿cómo seleccionan ustedes el proyecto o los artistas que van a seleccionar para ponerlos en la galería? Durante varios años, cuatro años dentro del Aire Centro de Arte, hicimos una sociedad con un grupo editorial que se llama Origina, donde la idea era apoyar a artistas a través de un intercambio de obra. Ahorita ese proyecto ya se acabó. Lo que daba el artista al grupo editorial era una obra y ellos hacían de un catálogo y se apoyaron a 40 artistas. Ahorita lo que estamos haciendo, más que apoyar a artistas, es generar proyectos. Nos dimos cuenta que la capacidad que tenemos de generar proyectos puede consolidar... O sea, se pueden consolidar más... ¿Cómo lo pondría? Apoyando a artistas era una idea de apoyar... A ver, horror. Cuando se apoyan a los artistas era apoyar a personas en específico. Y cuando se apoyan proyectos es apoyar ideas, que estamos... Ahorita el Aire Centro de Arte está más específico, es más abocado a eso. Ahorita queremos hacer una exposición sobre los huicholes, queremos seguir planteando exposiciones de mi padre curatoriales que se puedan viajar. Tenemos las exposiciones de mi trabajo. Pero más que nada lo que queremos es hacer proyectos. O sea, proyectos desde... Hay uno ahorita que ya salió al Senado, que era la falsificación de obras de arte. Proyectos que tengan que ver con... O sea, dentro de un país, el arte dentro de este país es una de las prioridades más abandonadas. Y proyectos desde legislaciones, de cómo están legisladas las donaciones de este país. Se puede ver el caso de Remedios Varo. México va a perder esos cuadros si no se pueden hacer esos proyectos, esas ideas. Entonces lo que queremos hacer más que apoyar a artistas es apoyar proyectos. O sea, te hablé uno de... Hablando de las legislaciones, pero queremos apoyar proyectos... Ahorita con la... Tengo una... Dentro del aire, Centro de Arte, hay una empresa que se llama Murarte, que es la idea de... Revivir la idea de los murales, pero en una forma contemporánea, con una tecnología de punta. También... Pero son proyectos. No es apoyar a un artista, sino hacer un proyecto donde se puedan apoyar artistas. Entonces fuimos de... Primero empezamos de lo singular a plural y ahorita, con esta nueva época del aire, Centro de Arte, nos vamos a ir de lo plural a lo singular, que yo creo que puede funcionar mejor. Muy bien. ¿Y cómo consigue financiarse el aire, Centro de Arte? El aire, Centro de Arte, es una asociación donde se pueden tomar donativos, deducibles de impuestos, pero básicamente se mantiene del trabajo de... Carmen Parra y mi trabajo. O sea, nosotros vendemos, damos las aportaciones al aire y en algunos momentos existen donaciones. Este es un proyecto nuevo, es un proyecto que está hecho por dos artistas plásticos, pero, bueno, como te digo, vamos hacia adelante y tuvimos este periodo de un año de remodelación. Nosotros esperamos en dos, tres meses hacer otra inauguración del aire, Centro de Arte, con otros conceptos, ya como estamos inventando, no descubriendo el hilo negro, pero sí inventando como cierto tipo de estructuras que en México no existían. Estoy muy... bueno, es un proyecto de vida, muy entusiasmado, pero también hemos caminado en una cosa que no se ha hecho en México. Entonces, con todos los tropiezos y desaciertos, pero los aciertos que han sido pocos, han sido muy buenos y es lo que nos ha dado el aliento para continuar, ¿no? ¿Y han tenido apoyo de las autoridades para el Centro de Arte? Ahorita nos acabamos de ganar una beca de conversión del FONCA, que es una beca... que es una ayuda... o sea, digamos, es una ayuda, que hay que mencionarla, para organizar la biblioteca de mi padre. Es... eso es muy... sí, muy valioso. Y es la ayuda que hemos tenido ahorita específicamente para el Centro. Y también, bueno, la relación que tenemos con las autoridades es buena, nos apoyan... nos han apoyado en nuestros proyectos, nos han apoyado, bueno, por nuestra trayectoria artística también, pero básicamente el apoyo que se puede marcar es la... la beca que nos las ganamos, es una beca... también Sagana, no es un apoyo, es un reconocimiento, ¿no? Este... a la biblioteca que se hizo de mi padre, que la construcción la aportamos nosotros, y que es lo caro, pero la organización a través de la beca de conversión del FONCA nos van a apoyar. Muy bien. Vamos a un segundo corte. Y al regreso seguiremos conversando con Emiliano Gironella, quien nos hablará de su obra. Continuamos en Luz y Yo practicando con Emiliano Gironella. Emiliano, ¿cómo podrías definir tu obra? Bueno, mi obra se puede definir de muchas cosas técnicamente... ¿Técnico? No, prácticamente. De técnica me... este... Digamos que me gusta explorar. Nunca me quedo con lo mismo. He hecho fotografía, he hecho video, grabado en madera, en causto, óleo, acrílico, tinta... Este... ahorita estoy explorando otras técnicas. Este... me gusta meterme a la tecnología, serigrafía... Eso, digamos, por la parte técnica. Por la parte, digamos... Se suda, de la parte cerebral, de la parte teórica. Me gusta trabajar mucho temáticamente, ¿no? Agarrar un tema, explorarlo, tener la parte de la tesis. Ahorita estoy trabajando... Bueno, he tenido temas recurrentes en mi trabajo, como los toros, el mundo popular, José Alfredo Jiménez, hice una serie sobre cantinas, la poesía. Ahorita uno de los poemas que estoy muy entusiasmado haciendo es Muerte sin fin, de Gorostiza. Bueno, de hecho, esta es una pieza, la que está aquí. Está maravillosa. La que estoy haciendo, que es un vaso de agua, la idea de un cubo de acrílico, pero cuando uno lee el poema, tiene mucha lógica. Hice también un homenaje a Rulfo, tomando un pueblo abandonado. Entonces, mi forma de trabajar, este... Vamos al tema de este, está muy interesante. Dices tú que es algo con agua. Sí, el poema de Gorostiza, Muerte sin fin, es como el poema Río de México, ¿no? El hilo conductor del poema es el agua. Entonces, la única forma de solidificar el agua es a través del hielo, ¿no? De los de sus tres estados. Pero con esta, con el acrílico de estas cosas, se genera lo más cercano al efecto del agua sólida, que es este... Y el agua suspendida, que son unos... El hilo conductor del poema, ¿no? Yo porque tengo mala... Tengo una memoria fotográfica para imágenes, pero una memoria muy mala para palabras, si no repetiré algunas estrofas ahorita del poema. Pero bueno. ¿Y cuál ha sido tu tema principal, aparte de los toros? ¿Algún otro tema que te guste mucho? Mira, mis temas principales, o sea... Bueno, está la mujer... Bueno, están las mujeres, por una parte, la cantina. Mi tema principal está muy... No puedo decir que tenga un tema principal. O sea, eso yo creo que lo puede decir un artista hecho. Ya un artista viejo, un artista decir, Bueno, en mi trayectoria, mi tema principal fue tal. Pero cuando estoy en mi caso, estoy formando mi trayectoria, o sea, los toros han sido una cosa importante en mi tema principal. La cultura popular ha sido una cosa importante. La poesía ha sido una cosa importante. Pero mi vida no está sujeta a esas preguntas, ¿no? Todavía. ¿Quiénes fueron tus influencias? Entonces, yo todavía me siento en la búsqueda, ¿no? ¿Y la figura femenina tampoco juega un papel importante o sí? Sí. Yo, bueno, llegué a un momento que pintaba puros borrachos. O sea, José Alfredo Jiménez, el Vox, los toros. Entonces, dije, oye, el mundo femenino es muy importante en mi trabajo y nunca ha estado hecho. Entonces, hice una exposición solo dedicada a la mujer y al desnudo. Eso fue como para poner una balanza dentro de mi trabajo, ¿no? Sí, mi labor sí es una labor que está muy involucrada al mundo masculino, pero siempre hago un hincapié en la figura femenina, ¿no? ¿Y en esos momentos en qué estás trabajando aparte de esta serie que es tan interesante que estás haciendo? Ah, bueno, estoy haciendo una exposición. Voy a exponer en Arles, Francia, en el Museo Van Gogh. Ahí me invitaron a través del trabajo que ha hecho Taurino. Arles es una ciudad al sur de Francia donde vivió Van Gogh en todos los cuadros. Todo Arles está pintado por Van Gogh. Pero es una ciudad donde tienen una... Durante dos épocas del año tienen mucho movimiento Taurino. Esta es la Semana de Pascua, que es la Feria de Arles. Y dentro de un coliseo romano, es uno de los lugares donde esa semana se hacen de las mejores corridas del mundo. Y invitan artistas que hayan llevado una trayectoria taurina. Y entonces me invitaron. Creo ser el único artista mexicano que hayan inventado a Arles para exponer toros. Estoy muy feliz. Estoy haciendo obra nueva para llevar. Estoy haciendo esculturas. Aparte, el lugar es un lugar para un artista muy conmovedor porque es el hospital donde estuvo internado Van Gogh. Entonces tú vas a exponer... Bueno, yo expongo en las salas donde vivió Van Gogh como enfermo, pero también pintó desde esos lugares los cuadros. Entonces llevo esculturas porque en el jardín, el jardín todo ahí se llama Van Gogh, el jardín Van Gogh, que lo tratan de mantener con las mismas flores que pintó Van Gogh, lo tratan de mantener. Ahí voy a poner esculturas. Entonces es bonito esa idea para mí, un artista joven, dialogar con un maestro de esa talla. Claro. En su lugar y su sitio y todo eso. ¿Y qué otra posición tienes pensado hacer? Bueno, ahorita tenemos el centro cultural, el aire voy a exponer ahí y me quiero... Este año en específico, yo ya he expuesto en México, en varios lugares, quiero buscar hacer proyectos en el extranjero. Lo de Arles, quiero que tenga una itinerancia dentro de Europa, tengo una exposición también de Relaciones Exteriores que ha viajado a Sudáfrica, a Israel, ha estado en Brasil, pero ahorita quiero concentrarme en hacer una exposición importante, tener... pues ahorita hay movimiento México, bueno, empiezan las elecciones, se van a volver a hacer las agendas de los museos, entonces también ahorita para mí es como lo que decía, mis exposiciones siempre han sido temáticas, estoy buscando el espacio para hacer mi primera exposición, digamos, con unas características de retrospectiva, que es muy vanidoso decirlo para mi edad, pero poner un poquito de todas mis exposiciones, de todas mis exposiciones para reunir un cuerpo de trabajo importante y tratar de hacer una exposición importante. Emiliano, gracias por recibirnos aquí en tu casa, con tu obra tan linda y por adentrar más a tu vida. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Y sin duda nuestros amigos de Lucy y yo conocen un poco más sobre la vida y el trabajo como pintor de Emiliano Gironella.